Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, solamente quería decirles en principio gracias. Gracias por las donaciones, gracias por habernos acompañado desde el día sábado a la mañana, gracias por haber estado, los voluntarios, los seguidores, nuestro equipo de redes, por quienes tenemos las imágenes para que ustedes puedan ver y acompañar la campaña Todos Somos Corrientes, que se realiza en la Casa de Corrientes y va a seguir sábado y domingo de 8 a 20, en cual también vamos a acompañar con los voluntarios y con quien quiera sumarse de nuestros seguidores. Obviamente también acompañamos una mano por Corrientes, que también está el flyer en nuestras redes. Pero quería contarles, ellos están recibiendo donaciones de agua, de ropa, de artículos de limpieza, de artículos de higiene personal, medicamentos, pero hay muchas cosas más que faltan. Hemos hablado con la gente de Corrientes y precisamente con maestros, y nos dicen que no tienen nada, que se quemó todo. Entonces desde esta fundación lo que pensamos era armar una campaña, y la armamos, y va a salir hoy, que se llama Argentina es Corrientes. ¿De qué consta esta campaña? Vamos a pedir cosas grandes, cosas grandes. Pensando en un futuro, pensando en la reconstrucción, hay que reconstruir corrientes y hay que reconstruir las escuelas. Se necesitan materiales de la construcción, se necesita todo lo que puedan, todo tipo de material grande, bolsas de cemento, bolsas de arena, todo lo que puedan ayudar para reconstruir chapas, será bienvenido. También las maestras nos pidieron útiles escolares, libros. Entonces pensamos, bueno, obviamente se quemó todo, todo. No, no hay dispositivos, no hay internet, perdieron todo. Entonces, bueno, también acudimos a los libros, como en la vieja usanza. Acudimos a los libros. Si tenés libros para donar, traelos. Si tenés material de estudio, traelos. Falta mochila, falta ropa de chico. Si tenés chicos, sabés lo que hace falta. Nosotros estamos pensando en los chicos, en los animales. Estamos pidiendo para los veterinarios que traigan material descartable para que puedan curar antibióticos, antiinflamatorios, cremas cicatrizantes. Realmente es una catástrofe ecológica de flora y de fauna. Hay muchos animales muertos y los que no están en pésimas condiciones. Y hay que salvarlos. Y para eso se necesitan insumos. Y necesitamos la ayuda de ustedes. Y los chicos necesitan estudiar. Y para eso necesitamos la ayuda de ustedes. Argentina es muy solidaria. Y entre todos vamos a poder salir adelante dándoles una mano. Yo pienso que la solidaridad va más allá del partido político que sea. Y esta no es una campaña política. Esto es simplemente ayudar a quienes perdieron todo. Pensando en un mañana. Si bien hay que apagar el fuego todavía y hay que suministrar antibióticos ya, antiinflamatorios, medicación. Hace falta muchísima, muchísima medicación para gente, para los chicos, para la gente grande, para los adultos mayores. Bastones, muletas, sillas de ruedas. Por favor, para las personas con discapacidad. Por favor, necesitamos que nos ayuden con eso. Ha llegado a la casa de corriente un andador. Un andador para un abuelo. Necesitamos más de esas cosas. Hay abuelos que no se pueden mover. Necesitan su bastón, su silla. Hay chicos que no se los puede tener todo el día en brazos. Necesitan un lugar donde ponerlos. Necesitan cunas, cochecitos. Si tenés bebés, ya sabés lo que se necesita. Si tenés hijos en edad escolar, ya sabés lo que se necesita. Si pasaste por alguna vez por un, no digo un incendio, pero sí por un siniestro, sabés que hace falta de todo. Y toda ayuda es bienvenida. En seres para la cocina, utensilios de cocina, tazas, vasos cubiertos, todo eso no se está recibiendo. Entonces, lanzamos esta campaña desde la Fundación Argentina de Fibromiangia Dante Mainieri. Con este pedido, necesitamos, además de todo, cosas grandes. Nosotros vamos a recibir cosas grandes, cosas para reconstruir corrientes. Y reconstruir que la familia pueda seguir viviendo con lo mínimo, indispensable, platos, ollas. Si tenés electrodoméstico, electrodoméstico. Lo que tengas, lo que puedas, todo suma. No importa que sean cuatro tazas, tres tazas, un colchón que ya no uses, un sillón que está más o menos, lo que fuera, lo necesitamos. La gente de corrientes lo necesita, están sin nada. Por favor, ayudanos a ayudar. Hoy lanzamos Argentina es corrientes. Argentina es corrientes, ese va a ser el hashtag. Y en el flyer están las direcciones donde lo pueden dejar. De lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Sábado y domingo, la Casa de Corrientes recibe todo tipo de insumo, igual que una mano por corriente. Reciben todo tipo de insumo en las direcciones que están en los flyers. Queremos ayudar a reconstruir. Pensamos que entre todo podemos reconstruir y ayudar con un granito de arena. Sé que voy a contar con ustedes, sé que nos van a apoyar. Sé que vamos a poder mandarles cosas que les sean útiles y que los chicos vayan a poder seguir estudiando. De corazón, de corazón, gracias. Gracias por el apoyo hasta ahora, gracias por la difusión. Gracias a todos los que participaron. Y queremos seguir contando con ustedes. Un beso de corazón. Y vamos por Argentina es corrientes.